Hoy estamos reunidos acá porque estamos celebrando el séptimo aniversario de la oficina Ponce Enrique. Un aniversario más, séptimo aniversario, séptimo año, está presente en este precioso cantón, un cantón productivo, agrícola, minero. Hoy nos han acompañado muchas organizaciones productivas, el campo es el que alimenta a la ciudad. El jardín, el azuayo se distingue, se distingue, ¿no? Porque no solamente le da el incentivo económico, el crédito, no le da solamente las facilidades del crédito, sino que le hace un seguimiento a los productores. Y ese permite que esos productores se hagan verdaderos emprendedores. La esfera es de mucha ayuda para fomentar, para promocionar. Estamos predispuestos a ayudarlos, a asesorarles, a brindarles toda la confianza, a efectos de educarlos para que cultiven el ahorro. Y estos espacios nos permiten que la gente pueda unirse y formar una cultura más cooperante. La solidaridad en Camilo Ponce Enrique y en la cooperativa está viva.